¿Cómo te llamas? Contame un poco cómo es el tema Hola, me llamo Antonio Lahor y soy hincha de Peñarol desde que vi la final por la tele esa final de Peñarol con Cobreloa en el último minuto con un gol de Morena y de ahí dije que este equipo es especial, tiene algo algo diferente a los demás equipos Decir que sos de acá que queden claros que hay hinchas de Peñarol de otros países Sí, bueno, en realidad hinchas de Peñarol y en todas partes del mundo Obviamente que acá también en el norte no tanto pero sí deben haber más en la zona central que es más fácil Sí, con Santiago ahí que se ganaron las tres finales Peñarol ganó tres finales acá Sí, bueno, yo por lo menos me acuerdo de la del 82 y la del 87 ¿La del 87 también la viste? Sí, en la de Chile ¿Cómo es el equipo? El canal RTU ¿Con la América de Cali? Sí Sí, en el 120 se fueron los tiempos suplementarios y en la última jugada Igualmente, en el último minuto a Peñarol como se dice en Uruguay Sí, con huevos A huevos Bueno, mando un saludo a la gente de Uruguay Bueno, amigos de Uruguay vamos a ver mañana cómo le va a Peñarol y bueno, fuerza y bueno, sentirse orgulloso porque hay un equipo ganador y donde vayas y como fue a Portugal o a Estados Unidos siempre va a haber hinchas que lo va a seguir Campeón de civil Exacto Caguarol Tu teобы A la de México y vea es dolor Americano ajortados y un